¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien y bienvenidos a su Valkan News favorito Y es que el día de hoy tenemos novedades, vamos a hablar de varios temas Ya saben que siempre en cada video pues les doy a conocer información de todo lo que pasa en el juego O las cosas a destacar, así que estar atentos de principio a fin Pero quiero comenzar con este easter egg así rapidito El cual nos permitirá entrar a una habitación o cuarto secreto entre comillas Entonces vamos directo a esta ubicación y vemos que tenemos este tablero de dardos Y aquí a mi derecha hay una puerta al cual no te permite pasar o no se asoma el botón correspondiente para interactuar y abrirla Ahora esto va a cambiar de la siguiente manera Vamos precisamente a esta zona, les marco por aquí, todo esto hay que hacerlo rápido Bajamos directamente y tomamos este cuchillo arrojadizo que pueden ver por aquí que está clavado en esta sandía Es curioso que esté así y bueno es por algo Luego vamos por este mismo camino, pueden tomar esta ruta o hay otras rutas más Nos vamos por aquí y abrimos esta puerta Seguimos subiendo y vamos rápidamente a lo que es el tablero Lanzamos este cuchillo y miren lo que pasa Como pueden darse cuenta la puerta se abre automáticamente sin la necesidad de nosotros hacer algo Aquí nos vamos a encontrar con armas que lo ponen en mi caso como clasificadas Me lleve una escopeta de cañón dorada A otras personas incluso he visto que les aparece la Milano, este proyecto llamado Sala Roja Que recuerden que en su momento solo se podía desbloquear haciendo un easter egg en aquellos tiempos de Modern Warfare Así que bueno como se extrañan esos easter egg con recompensas Espero que para Modern Warfare 2 esto regrese Pero bueno si aún no lo tienen y están de suerte Hagan este easter egg, sigan el camino que les indiqué Y podrá estar apareciendo este proyecto de arma en caso de que todavía no lo tengan Y si lo hacen y lo consiguen no duden en ponerlo aquí en los comentarios Así que bueno así como este hay otro easter egg más Hasta el momento me parece que hay 7 y eso si es que no hay más Pero bueno aquí les dejo con estos datos Ahora bien vámonos con la noticia sobre la recompensa que estaban entregando por comprar Ya sea 2 lotes o los 3 paquetes del evento Monarca de Godzilla vs. Kong Si comprabas los 3 lotes te estarían entregando este proyecto de arma que pueden ver por aquí Ahora ya ha pasado mucho tiempo y hasta el momento pues no se conocía nada de información Hasta que el día de ayer Raven Software lanzó este comunicado diciendo esto A los jugadores que compraron 2 lotes en Operación Monarca se les otorgó el título de jugador Super Species Y a los jugadores que compraron los 3 lotes se les otorgó el plano Apex Y si se van al juego pues este proyecto de arma sería el que pueden ver por aquí Entonces la verdad es que bueno para gusto los colores no sé si les agrade o no Pero las personas que hicieron la compra pueden ir a ver este proyecto en su inventario A ver si es que ya lo tienen Conozco que hay ciertas personas que todavía no les sale Seguramente pues con el pasar de los días lo irán dando poco a poco De todas maneras en caso de que no lo tengas tendrás que seguir esperando Igualmente pues es justamente este proyecto de arma Es la imagen oficial ya dentro del juego y es lo que pueden ver por aquí Como digo habrá personas que les gusta Habrá personas que todavía no están de acuerdo Porque gastarse todo eso de la compra de los 3 lotes Simplemente porque te den este proyecto de arma Que la verdad es que me parece que no tiene ninguna animación en cuestión Bueno no sé si es que al final valió la pena Yo creo que no Ahora atentos que esto que les vengo a contar La verdad es que son solo rumores No sé si al final sea verdad o no Pero se dice que más adelante estarán anunciando esto Y es que si tú preordenas el juego de Modern Warfare 2 Aparentemente nos estarían entregando este lote que pueden ver por aquí Tiene una skin para Lucas Un proyecto de arma de asalto Tarjeta de visita Un emblema Reticula Stickers Y audios de este operador En todo caso no sé si al final lo van a anunciar o no Eso pues ya se verá Pero les dejo con estos datos que son filtraciones Que tienen pensado hacerlo más adelante Es lo que se está comentando ahora mismo Pero bueno tiempo al tiempo Y ya veremos si es que al final se hace realidad esta noticia La verdad es que no me parece porque no tiene nada que ver este skin Con lo que es Modern Warfare 2 Bien pueden poner otra cosa Pero bueno eso ya se verá Y bueno lo dicho gente Pues ahora mismo ya se acaba de actualizar lo que es la tienda Les recuerdo que ayer les publiqué las fechas oficiales de salida En algunos lotes Así que por aquí ya tienen por ejemplo Este lote de Apocalipsis Que está ya disponible por 2400 cut points Al igual que el proyecto de arma La Era Dorada Que esto también estaba O les expliqué ayer Que también se iba a actualizar el día de hoy Así que si no han visto ese video con las fechas oficiales Pues les dejaré aquí en la descripción Para que vayan a verlo Y por supuesto no se olviden que el 30 de junio Sale la famosa Rose 3.0 Así que bueno amigos Pues esto es lo que les puedo comentar Hasta el momento Si la información se actualiza Ya saben que lo estaré subiendo al canal Muy atentos Porque la próxima semana Se viene evento de puntos dobles de experiencia En todas las plataformas Ya se los estaré anunciando Así que si esto ha sido un aporte para todos ustedes Como siempre pues no se olviden de Reventar ese like Suscríbete al canal si eres nuevo por aquí Sígueme por redes sociales Tanto Facebook, Twitter, Instagram Los enlaces como siempre les dejo en la descripción Y nos vemos en la próxima con más Chao, chao